Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal Tenemos aquí a Georgi en el día de hoy ¿Qué pasa compañero? Nunca pensaba que iba a estar aquí, pero bueno, la vida a veces... Ahí estamos, en mi habitación Y bueno, antes de empezar el vídeo en sí, recordaros que esta semanita tenéis descuentos en G2A Con el código Ampeter Y bueno, en el día de hoy vamos a grabarnos un pasamando Que es en plan, coger el mando y pasarlo Y ya está, por baja, exacto Yo mataría a uno y le pasaré el mando Como juguemos con el de la Play 3, a lo mejor tenemos un problema Bans Esto va a ser así de simple, yo mataría a uno en un juego de armas y le pasaré el mando Y así todo el rato ¿Aquario o Combine? Combine, vale Como tú que Aquario te revienta un poquito ahora mismo Te hubiera reventado, pero ahora sí, sabes, eso que dices en la pantalla y no, pero ahora te tengo cara a cara Vale, empieza la partida ya ¿Quién lo diría, Georgi? ¿Por qué? Pues que empezaría la partida Pues cualquier persona, porque me hay 4, 3, 2, 3, 2 Uy, es verdad que tú juegas con algo diferente que yo Hostia Vale, vale, me acostumbro a tus controles, vale, ya que eres el invitado, me acostumbro a tus controles Pero yo no voy a apuntar con él de atrás, pero qué mierda es eso, qué basura, tío A mí me gusta apuntar con él de delante La vibración activada, tío, no, por favor Sí, imposible Vale, toma, para ti, para ti Para tú y yo Atrás, atrás, atrás Buena ¿Dónde? Fuera, dámelo, dámelo ya El último, al izquierdo, al izquierdo, al izquierdo No está, no está, no está aún No está aún Ahora está, ahora está Oh, oh Toma, 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 toma Vamos Ojo Esto que es la chica Ojo 40-50 Madre mía, que lo diría Lo tienes delante, lo tienes delante Vamos, vamos, vamos Oh Tienes que ser más rápido pasando Es difícil Ahí lo tienes Este tío no sabe qué va a morir Pero yo sí lo sé Vale, espérate, espérate Vale, todo tuyo Buena esa, esa me parece guay, eh Detrás, 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 detrás Vale Oh, dámelo, dámelo ya, dámelo ya Ah, imposible, tío, aparte Hay que mantener el mando aquí arriba, ¿sabes? Para luego pasarlo en lo rápido Es que es eso, 80-90 Vale No, no sé, está en el respawn de ese Vale, todo tuyo Vamos, vamos, lo tienes detrás, lo tienes detrás Ojo No Madre mía, la espalda, la espalda, la espalda Oh Vamos, vamos, vamos Vale, no hay nadie, no hay nadie Lo tenemos, lo tenemos Eh, eh, eh Ahí lo tenemos Madre mía, niño Lo tienes Ojo Ojo Vamos Hostia, la se va, la se va, la se va Vamos, vamos, vamos Lo tienes delante, lo tienes delante Vamos, yo, tío La Gorgon La Gorgon Vamos Vamos con la Gorgon Vamos Con la Gorgon, rápido Madre mía, madre mía, chaval Dingo, 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 Dingo No, 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 no ¿Dónde está? No, no, no Oh Hostia, hostia, hostia ¿Dónde está? ¿La han matado, la han matado? La han matado, la han matado Perfecto, la han matado Pues nada, nos vamos por otro lugar Nos vamos por otro lugar A ver, a ver, a ver Sí, sí, rápido Porque estamos aquí muy empatados Rápido y furioso Es imposible aquí Era ya imposible aquí hacer algo Vale, con el Franco, Giorgio ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es imposible! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Minowsko! Vamos, vamos, vamos Solo queda el puño Solo queda el puño ¡Oh! 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 ¡Anda! ¿Cuánto hemos quedado? ¡Vente a 7 con el pasamandos! ¡Qué maldito! ¡Hostia! ¡Al final! ¡Madre mía! Así que nada chicos Espero que les haya gustado Muchísimo el vídeo de hoy Este fin de semana Se ha venido Giorgio a mi casa A pasar unos días Y a pasarlo bien Y ha salido este vídeo Poco más chavales Un buen like Se agradece Un saldete Y nos vemos En otro video Afuera del canal ¡Adiós!